Señores, seguimos con los contenidos y es que Rochi RD aclara que aún no tiene visa americana. El cantante, un poco molesto, aclaró que dejen su mal sonido con el que aún no le han otorgado la visa americana. Lo que a mí me da es que él se quedó callado, Villalón, él se quedó callado porque supuestamente a él lo grabaron saliendo del consulado, lo grabaron contento, salió brincando para arriba, entonces todo el mundo supuso, que a él le entregaron la visa, aparte que su diquera, su compañía y él lanzaron un comunicado diciendo que todas las fiestas, ¿te acuerdas? quedaban pospuestas, todo el mundo se quedó, él no anunció visa pero dijo que se quedaban pospuestas, entonces, ¿qué quiso decir con eso? O sea, un video saliendo contento del consulado y automáticamente todas las fiestas quedaban pospuestas, el iluminado por allá diciendo que va para el Prudencia, entonces como que todo el mundo, todo se combinó y él nunca aclaró, entonces ahora quiere venir y que no me entregan nada. Cuando fue usted y que se montó en la ola del sonido, Rochi RD, Rochi nuevo, síganlo, arroba Rochi nuevo, que tiene un nuevo internet que se lo tumbaron. ¿Y por qué? No sé, pero su internet principal se lo tumbaron, tiene otro internet. Entonces, si usted no sale desde un inicio que se crea el sonido, aclarar que porque todo el mundo hizo contenido con eso, yo mismo hice contenido, le di en la visa, Rochi, porque él no dijo ni si ni no, entonces él dejó la especulación en el aire y todo el mundo, ok, sí, le di en la visa. Entonces, él ahora, de repente, después que estaban pospuestas todas las fiestas, de repente empieza a hacer fiestas de nuevo y ahora sale en un video que no le entregan la visa. Entonces, ¿cuál es el misterio con la visa de Rochi? Supuestamente dije que le dieron una buena noticia, pero con una buena noticia no es para que usted está haciendo un espectáculo, ¿entiendes? Una buena noticia le dieron, ok, usted está sin visa, no la ha enseñado. Yo también me sorprendí, dije, pero ok, le di en la visa a Rochi, pero hoy no le enseñaron, ni enseñaron las fotos, ni las caras, ¿me entiendes? Entonces, no entendemos. A los que concursan en mix de belleza le dan una buena noticia. Por ejemplo, si tú te fijas, el conductor siempre dice, por el hecho de usted participar ya es un ganador. No, tú sabes si la buena noticia fue esa. Sí, pero es que salió contento. O no será esto una estrategia de Rochi. Por ahí es que voy, por ejemplo, pueda de que Rochi realmente le hayan aprobado el visado y va a ser una de las sorpresas de la noche de ese espectáculo. ¿Me doy a entender? Un asunto mercadológico. ¿Para qué? Para llevar el factor sorpresa al público. Y para seguirse buscando aquí en la isla. Pero yo me voy más lejos. Si esa era la estrategia, entonces él no debió quedarse callado cuando salió esa noticia. Él debió salir al paso y decir, mire muchachos, a mí no me dieron la visa, eso es falso. Y entonces, al principio, no ahora, al principio, entonces ahí sí puede decir que es un factor sorpresa. Pero después de qué, tres semanas o un mes, después que hablamos de eso. Sí, sí, porque lo que pasó fue que se quedó en el aire y no aclaró. Yo soy de lo que creo que Rochi tiene la calidad suficiente para convertirse en una estrella internacional. Esto de la visa para Estados Unidos, ciertamente es una limitante para él, porque Estados Unidos es un gran negocio de la industria musical. O sea, dentro de la industria musical, podríamos decir una de las partes más importantes, por la gran cantidad dominicanos que viven, hispanos, etc. Pero creo que no puede ser una limitante para el guau. Al contrario, esto debiera ser un estímulo para él enderezar su carrera, que lo hemos dicho aquí nosotros muchísimas veces, que ojalá que Rochi no tenga un final triste, un final trágico. No, porque está tranquilo. Porque la vida, bueno, puede irle a dejar a Bacoa. No, después de eso. Pero ¿cuánto van? ¿A la cuanta es? Ya está tranquilo. Pero ¿a la cuanta es? Bueno. El accidente. Después del accidente, cayó preso. Después de caer preso, ¿cuál fue? Otra vaina. El niño de Jarabacoa. 800 a mi vaina y hasta la cuanta es. Entonces, debe empezar desde hace tiempo a limpiar su entorno, a hacer buena música. Repito, dentro del mundo urbano Rochi es mi favorito. Sí, sí. Me encanta la música. Pero, lamentablemente, yo no puedo dedicar mi tiempo para una fiesta de Rochi, para un concierto de Rochi. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Cómo que por qué? Alta gama, diesel. Es una fiesta de Rochi, por ejemplo, yo creo que si Rochi va a la vega. Y se murió. Yo creo que la fiscalía no te recibe querella. O sea, un botellazo me dieron donde. Ah, en la fiesta de Rochi. Y fíjate, dice, para mí, ay, que yo vengo ahora y fíjate va para el baño. A chatear, te deja ahí. Entonces, está bien partido. ¿Tú me entiendes? Porque eso es lo que se proyecta. Todo ese grupo loco agarrándose aquí y gente con vaso en la mano que es. Y prenden también. A ver, me da miedo. Tuviste esa idea, no lo topamos. ¿A dónde? Cuando fuimos a trabajar en Semana Santa, yo estaba allá. Ah, sí, sí. Y dice, yo llegamos para allá y yo ahí. Oye, cuando Rochi vino aquí, el pequeño me estaba llevando, pagó todo. Su mueble, la bebida, la boleta, la entrada. Vamos, porque sabe que me gusta. No fui. No, no voy. ¿Por qué? Porque es que es un huracán que tú no tienes idea de la proyección de lo que pueda pasar ahí dentro. ¿Tú me entiendes? Porque eso es lo que se ha vendido. Es así. ¿No es mentira? Entran armados. ¿Es mentira? Son locas. Son locas. Sí, mira, lamentablemente, al nivel de Fiat Rochi ha vendido un mal manejo. No, pues, aunque él ahora está tranquilo, pero imagínate. Él es lo que andan con él, que no se están quietos. Sí, sí. Este es el problema. Entonces, ¿quién se va? Yo no me voy a meter en nada de eso. Tú no vas, tú no vas. No, a Rochi. Y no, a Rochi no lo vamos a creer de la visa cuando lo veamos en el Prudential. Cuando de la familia musical subo un video de Rochi desmontándose de un avión porque ya llegó al norte. Ya llegó. No, porque se desmontó de un avión porque él va curazado y va a... Bueno, pues, cuando te... Tú sabes, en el diesel. Cuando se tira una foto en el canal. Yo me la juego, yo me atrevo a decir que a Rochi lo van a llevar enfundado. Tú ves cómo llevan los paquetes de Amazon, así. Así. Pues la vuelta. Sí. Lo va a llevar así. O por Haití. Y va agarrado. Yo creo que va a dar un ejemplo como si fuera un paquete de Amazon. Lo va... A ver, así. Con la tijera. Rochi va a salir de una funda. Tú verás. Lo va a llevar. Y va.